Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a preparar una deliciosa panacota de frutos rojos Un postre muy fácil, muy sencillo Que lo pueden hacer para cualquier ocasión Entonces acompáñenme y ya les muestro Que vamos a necesitar para esta deliciosa receta Nuestros frutos rojos, fresa y mora, tengo acá Vamos a necesitar crema de leche Leche y yogur griego, súper importante el yogur griego que es la base Y gelatina sin sabor Entonces acompáñenme y ya les muestro como es la preparación del plan Bueno chicos, entonces después de tener activada nuestra gelatina Ya previamente con agua caliente, como saben, la agregamos a la licuadora otra vez Entonces procedemos ahora a emplatar Yo voy a utilizar estos moldecitos que tengo acá Pero ustedes pueden utilizarlo en un pocillo, en un plato O en donde ustedes deseen hacerlo Esto es como para hacer una presentación para cada persona Pero ustedes lo pueden poner donde quieran Entonces procedemos a llenar nuestros bowl Ahora necesitamos refrigerar Es muy buena la refrigeración, más o menos de 5 a 8 horas Pero si pueden dejar el postre de un día para otro en la nevera Sería fabuloso, fabuloso Y luego lo vamos a terminar con una deliciosa mermelada de mora Bueno chicos, ya luego de que nuestro postre está refrigerado Yo tengo previamente hecha una deliciosa mermelada de mora y fresa Simplemente colocan fresa, agua y azúcar Y la dejan reducir hasta este punto Entonces ya procedemos a emplatar nuestra deliciosa panacota Para que miren como va a quedar Ya saben, la pueden poner en el molde que ustedes deseen En un pocillo, en un plato En unas banderitas así como las que yo tengo en este momento En lo que ustedes deseen Vamos chicos, aquí tenemos nuestra deliciosa panacota Listo chicos, una receta muy fácil, muy sencilla Anímense a hacerla en la casa Y cualquier cosa me escriben en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!